Porque sabemos que la alegría de la vida se conforma de momentos maravillosos. Compártelo en un paraíso natural, en compañía de tus familiares y seres queridos. Ubicados en Atlixco de las Flores en el estado de Puebla, lugar que cuenta con el mejor clima del mundo. Donde te ofrecemos preciosos jardines con capacidad de 100 a 1200 personas. La Ixacina cuenta con una maravillosa arquitectura. Ejemplo de ello son sus majestuosos arcos y su hermosa capilla, ideal para su ceremonia religiosa. Bellísima estancia engalanada con flores y vegetación ornamental, ubicada junto al río, que hará de su evento algo inolvidable. Oh eterno del sol, amor eterno, ser para siempre. Gracias a su ambientación totalmente silvestre y natural, decoramos los espacios acorde a su evento con diseños exclusivos de flores, ya que contamos con nuestros propios invernaderos. ¡Gracias! 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 Te invitamos a que nos visites y compruebes que contamos con el lugar ideal para tu evento. Ex pasajen y compruebes que contamos con los enemigos de flores. Exasciendan exatengo. Exatengo. Gracias por ver el video.